Quiero que te cueles en mi clase para archivarme las respuestas del examen Jeje, no entiendo nada Hoy he tenido que colarme en clase de una yari para ayudarles a copiar en un examen super importante Por la mañana me empezó a sonar la alarma y me di cuenta que era demasiado tarde Y que los niños no llegaban al cole Que son las 8, que son las 8 de la mañana Que los niños hoy tienen un examen super mega ultra importante Pero es que todo el mundo estaba igual, estaban todos dormidos Y la que se dio en casa no fue para nada buena Quedaros hasta el final Ari, pero que son estas horas Ari, Ari, pero que has sabido así Tu, que se ha quedado Ari, 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 escúchame que tienes examen Pero que haces con ropa, Ari Ari, escúchame, ¿sabes la hora que es? Que son las 8 de la mañana, Ari Sí, que, mira, son las 8 de la maldita mañana que tienes examen Vamos, vamos, espamila Voy a despertar absolutamente todo el mundo porque todos ustedes habéis dormido Me creamos la leche Chicos, chicos, conté un examen y no he estudiado nada Una, una, y no me lo creo que también está durmiendo Mi tómoda, maldita vieja ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Una, 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 una y para Por favor, por favor, por favor Que son las 8 y 5 de la mañana Y nadie está despierto, estoy cansado Y es que además es como un examen general Que es una prueba para todas las asignaturas, ¿vale? O sea, que es como unas competencias básicas Pero no, 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 no son separadas O sea, es todo junto Entonces, si esto solo lo suspendo Tengo muchas probabilidades de suspender el curso Si es que no me pongo las pilas Así que, chicos, hay que correr Porque, eh, corre, corre, Ari Porque si no vas a suspender la asignatura Vamos a copiar a Sergi Y ya está, cálvanos Que te levantes Levanta, como gordo Vale, si no se levanta Tranquilo Tranquilo que te voy a atrever a la persona Que vas a flipar Máximo Squad Suscribiros al canal ahora mismo Porque va a ser el examen más importante De todas sus vidas Y que una vez que no se quiera levantar No os preocupéis Suscribiros al canal Dale un pedazo de like Ahora te vas a cagar ¡Guillem! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Levanta, levanta ¡Cara! Levanta, levanta y abre ¡Vamos, la madrita leche! ¡Levantate! ¡Eh, vale ya, tío! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿No has visto la hora que es? ¿Tú has visto que estás leyendo? Déjame en paz ¡Ya, pero que lleve! ¡Es la hora de llevar a las niñas al cole! ¡Que llegan tarde al examen más importante de su vida! ¡Ya, pero es que el nuevo libro de Art and Maxon está súper chulo! ¡Sí, está súper chulo! Está en todas las librerías ¡Ya la gente lo sabe! ¡Ya la gente lo ha comprado! ¡Y el que no lo haya comprado es un pringao! Vale, escúchame ¡Cámbiate! 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 ¡Me cambio! Mira, ¿quieres flipar? Mira, me voy a cambiar en 3, 2, 1... ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Cámbiate! 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 ¡Está durmiendo! ¡Está pisado dormido! ¡Ah! Vale, 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 mira, aquí veis los apuntes, ¿vale? Que se ha hecho, o sea, que sí, que se nos ha hecho, ¿veis? Todo esto se lo ha hecho, así que sí, chicos, aquí están todos los apuntes, y es que ahora se dicen más listo de la clase. Ahora le tenemos que despertar. Y bueno, espero que me deje sentarme a su lado y que le parezca bien la propuesta y... ¡Ay, me echaba la maldita de ese, tío! ¡Levántate ahora mismo de aquí, tío! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Yo creo que no se ha enterado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes exámen, tío? ¿Qué tienes exámen? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Te vas a levantar o no? ¿Te vas a levantar o no? ¿Eh? ¡Buenos días, Sunohi! ¿Qué tal, eh, chaval? ¿Qué tal, eh? ¡Selgi! 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 ¿Qué quieres? ¡Selgi! ¡Selgi, que son las 8 y 5! ¡Son las 8 y 5! ¡Ale exámen! ¡Ostras, el examen! ¡Ostras, el examen! ¡Hostia! ¡Vale, Cersei, Cersei, Cersei! ¡Selgi, Cersei, Cersei! ¡Corre de punta, todo! Cersei, yo hago todo a punta. ¡Selgi! ¡Selgi! ¿Qué si me dejas ponerme a tu lado en el examen? ¿Por qué? Bueno, tú ya sabes que yo no soy mucho. ¡Aribe! ¡No! ¡Haber estudiado! ¡Es lo que hay! ¡Si he estado todo el rato estudiando! ¡Que me he dormido con los apuntes! ¡Es mi culpa que tú no hay que hacer! ¡Es que quería estudiar! ¡Por favor! ¡Ni por favor ni nada! ¡Haber estudiado! ¡Una vez! ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué es lo que tienes hoy a primera hora, no? ¡Me desentro de las ocho y lo más mediré! ¡Escúchame! ¡¿Qué quieres examen hoy?! ¿Y es el examen? ¡Sí! ¡Tío, ¿y qué hora es? Las ocho y casi veinte. ¿Las ocho y ve? ¡No me has despertado más pronto! ¡Aquí, te veo que despertar yo con tu edad! ¡Sí! ¡Venga, va! Que si me las pasas, te dejo ir al cine conmigo. Pero, bueno, ahí también. Como que a mí no me sobornas, lo siento, pero no. ¿Vamos al restaurante o hacemos más cita? ¡Es que Ari, yo estoy calzado, tú, yo me voy! ¡Cospitos, cospitos, cospitos! Es que, a ver, ¿quién más? O sea, porque, bueno, Unai... ¿Cómo que no, Vale? Unai va a por el mismo tema que yo. O sea, yo creo que no tampoco ha hecho nada. Así que la chica que más estudia de esta casa, aparte de yo... Que, bueno, yo estudio, en verdad, pero se me ha olvidado, ¿vale? Lo que hay. ¿Y si vamos a por Valeria? Vale, vale. Sergi no, pero seguro que Valeria sí. Así que vamos a por ella. Y Ari corre. ¡Pues no, tío, para eso te da el móvil! ¡Ponte la maldita alarma! Espero que te vistas y te esperamos ahí. Pero que ya has estudiado, ¿eh? Escuchen, tienes... ¡Mírame! ¡Mírame a la cara! ¡Tienes un maldito minuto! ¡Venga! ¡Todo por el saco, tío! No he estudiado y encima voy a llegar tarde. Vale, que Valeria está durmiendo otra vez. Vale, es que creo que todo el mundo de la máxima está durmiendo. Pero esto es más importante. Vale, Valeria, vamos a esto. Vamos a encenderlo todo. Vale, vamos a levantar la persiana. ¡Valea! 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 ¿Qué? ¿En qué día estamos? ¡Fua, chavales! Hay otro problema. Y es que no he estudiado. ¡Vale! ¿Qué pasa, Unai? Tranquilo que yo... ¡Valea! Yo no te doy mal que no estudiado y encima voy a llegar tarde al examen. Tranquilo, Unai. No, no, no. Me he enterado, me he enterado. Pero es que se suspendo. ¡Repito! ¿What? Tú tranquilo, Unai, que ese examen por mis narices que lo apruebas. ¿De verdad qué irresponsables que son estos niños, eh? Oye, y una pregunta que tengo. ¿A ti te van diciendo cómo le van las notas? No, no, la verdad es que no. ¡No! ¡Qué francao que eres, tío! ¡No te enteras de nada, entonces! ¿Cómo que no me enteras de nada, Guillebe? Yo qué sé, yo confío en los niños, ¿no? Pues no, yo, por ejemplo, cuando suspendí algún examen, pues no decía nada a mis padres, no decía las notas. ¡What! Pero está el gruñón. ¿Hola? Natalia, ¿verdad? ¿What? ¿Sí? Mira, pues quería comentarle un par de cositas. Son del colecto de la escuela de mis dos niños. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Están bien? Sí, 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 bien. Bien están. Pero bueno, hay cosas que no se están gustando de ellos. ¿Cómo que? Una a ella le ha pegado a alguien, ¿no? No, 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 no. Es más, la conducta de estudios. ¿Qué dice? ¿Qué son las ocho y diez casi? ¡El examen! ¡El examen! ¡Ay, el examen! ¡Ay, el examen! Eh, bueno, ya me lo sé todo, ¿no? Bueno, ya, tú, pero yo venía a preguntarte que si te gustaría sentarte a mi lado para pasarme un poquito las respuestas. ¿Qué? En clases no es que estudiara mucho y la verdad que alguna chuleta que otra me he tenido que hacer. A ver, yo también me he hecho muchas veces chuleta, pero que este examen es muy importante y además es muy largo. O sea, ¿me estás queriendo decir que los niños no me dicen las notas porque suspenden todo? ¡Sí, tío, lo has entendido! ¡Qué hago en la maldita leche! Sí, 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 dime, dime. Venga, bueno, solo quería preguntarle si es que aquí en casa tienen algún problema o alguna cosa similar. No, porque si somos una familia súper feliz sin problemas y sin nada, ¿somos una familia muy feliz? Bueno, usted no sabe nada de lo que hacemos en casa o no. Los niños son muy felices. Pero como no te has estudiado el examen más importante que tenemos en todo el año que hemos tenido. Por favor, pásame la respuesta. A ver, Ari, no te voy a pasar las respuestas porque el profe nos va a pillar y a mí me va a poner un cero más grande que mi cara. Pero, por favor, Valeria. ¿Pero por qué no has estudiado? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, vale, me voy. Adiós. Yo tampoco, vale. Vale, ya. Por favor, es que sí. Sí, ya te diré algo. Un tipex. Vale, vale. ¿Segura? Vale, ya te diré algo. ¿Segura? Sí. Vale, Ari, vamos a necesitar dos cosas. Un boli y un tipex. Pues eso tú lo tienes que desmontar y tienes que ir sacando el tipex poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y literalmente ir escribiendo las respuestas en el tipex. Y luego lo volverás a montar y cuando lo vuelvas a montar tú literalmente pasarás el tipex y se apuntará a la respuesta sola. Bueno, entonces sí que lo tengo que escribir. ¿Tú habías dicho que no tenía que escribir yo? Bueno, pero que te estoy dando un tipe encima para hacer un chuletón que no veas. Ah, pues me vas a comprar tú el tipe y el boli. La cosa es esa, que son las ocho y media de la mañana. Ah, qué gracioso. ¿Tú has desayunado, payaso, o qué? No, estoy gracioso siempre, Nay. Bueno, que sí, franera, que te vayas. Sí, yo me voy a ir a dormir ahora, pero, eh. Una cosa rápida. ¿Sabes qué dice mi abuelo? Corre al suelo. Este chaval no está bien de la cabeza, ya te lo digo yo. Y encima lo del tipex, se ha hecho más chulita que Dios de vida. Bueno, pero es que Unai es así, en plan Unai es un poco loco, la verdad. Es un niño muy movidito, se divierte un poquito. Bueno, yo solo venía para informarle, ¿vale? Hagan lo que sea correcto. Eh, eh, pero vale, vale, vale. ¿Cómo le voy a decir esto, Arta? ¡Mirad esto! ¡Wow! ¡Hala! ¡Qué! ¡Vamos! ¡A la primera! En realidad no, a la primera no. ¡Mirad! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, guille! ¡Vamos a mi cuarto y que llegamos tarde a clase, vale! De verdad, es que no entiendo cómo es que Ari no ha estudiado para este examen. Es que es el examen más importante de nuestras vidas, seguramente. Pero, claro, yo no lo voy a dejar confiar de mi examen. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos pillan? Pues, pues no, porque a mí me pondrán un cero más grande que mi cara y Arta se enfadará conmigo y no, no quiero eso. Pobrecita, porque tendría que haber estudiado, pero... Eh, 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 a ver, te voy a decir una cosa. Ah, ¿qué pasa? ¿Tienes que venía tipo Ari y Unai aquí a decirte que... ¿Quieres entercer a tu lado para que copiarte? Sí, para que sí, para mí... Yo igual, tío, yo a mí igual. ¿Por qué? Porque me he pasado todo el rato estudiando y tienen que venir ellos que no han estudiado nada, que se quieren sentar a mi lado para copiarme. Pues como que no van a decir las cosas, que empiecen a estudiar, que es lo que tienen que hacer, tío. Vale, vale, vale. Sí, te entiendo, porque yo me he pasado toda la noche sin dormir, ahí, venga, venga, estudiándome todo y ahora viene que se quiere sentar a mi lado para copiarme. Pues no, no me parece bien que hayan estudiado. La cosa es esa, que no le voy a dar nada. Y tú tampoco le voy a decir nada. No le digas que vas a estar a su lado ni nada, porque así que empiezan a aprender un poco y lo que tienen que hacer que es estudiar. A ver, a ver, a ver, a ver, Natalia, la que se está ligando es gordísima. Ya lo sé, me acaba de llamar el director. ¿Qué? Pues eso, el director de los niños. ¿Por qué te llama a ti el director? ¿Cómo? Bueno, resumen, que me he llamado, que si los niños siguen así van a repetir el curso. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Vale, y me pongo un segundo que tenemos que preguntarle una cosita a unas dos personas. Vente. Pues yo me voy a dormir Que les vaya bien Bueno chicos, pues venimos a hacer Un interrogatorio ¿Habéis estudiado para el examen? Obviamente, 24, 24 No sé cuánto tiempo llevo sin dormir No he dormido, tengo unas sumiras increíbles Que llevo todo el día sin dormir O sea, ¿estáis preparados para el maldito examen Prácticamente más importante de vuestra clase? ¡Exactamente! Estoy preparadísimo Espero a probarlo Ese, Sergi, se me hace raro, ¿no? Que ahora te pongas de repente a estudiar Y a hacer cosas de buena gente Porque tengo que ser una buena anfitrión Bueno, pues anfitrión ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡A estudiar! Valeria, te tenemos una pregunta Así que tú no me vas a mentir Cosa que nosotros sí que creo que nos lo están haciendo Y es que te quería preguntar lo siguiente ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Arta, yo no te voy a decir nada Pero básicamente que este es el examen Más importante de toda la clase De todo el curso Y hay niños, pues, que vamos muy mal, básicamente ¿Cómo que niños? ¿De aquí? Sí Incluso, bueno, están llegando las notas Y hay alguna personita que podría repetir ¿Qué? 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 Sí, pero, o sea, tampoco es tan grave Solo que, a lo mejor van a repetir, ¿no? ¿Cómo que no es tan grave? Aquí nadie repite en la casa, ¿vale? Todos somos juntos Ya me estoy empezando a rayar mucho Pero que mucho, mucho, mucho Vale, Valeria, ¿tú has estudiado? Yo sí, yo sí Vale, así me gusta Aquí llevé a por Sergi Yo me voy a por una ¡Vamos, vamos! 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 Una cosa, te voy a hacer solo una pregunta Vale, venga ¿Has estudiado o vas a suspender? Obviamente he estudiado He estado 24 horas estudiando ¿Qué parte no entendéis, tío? Que no me lo creo, tío No me lo creo porque nunca estudias Da igual, no te voy a preguntar nada más Yo confío en ti ¿Seguro que has estudiado? Te juro que has estudiado Si no has estudiado y suspendes Que sepas que me cae a mí la bronca La cosa es que si suspendes, repito Y no vas a suspender Y si repites, te vas a quedar sin nadie Porque Ari no quiere estar con un chico que haya repetido Mentira, porque Ari va a repetir porque lo ha estudiado ¿Qué? 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 Sí, es verdad ¡Cabo en la leche! Ari, no solo Ari Ari y Unai Van a repetir los dos ¿Los dos? Sí, los dos ¡Ay Dios! 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 Como tú suspendas, será mi culpa Así que mi culpa no quiero que sea Así que ya puedes aprobar el maldito examen y con un 10 Vale Yo te digo que lo aprobo con un 8 ¿Que un 8? Venga, tira a buscar tu mochila y a prepararla bien Te llegamos tardísimo a correr Un 10, un 10, un 10 Que no, tira, tira que no llegamos Me cago en la leche, vamos a llegar tarde a clase Van a perder el examen y encima van a suspender Como Unai y Ari suspendan este examen y repitan curso Arte se van a pagar un montón Así que quedamos hasta el final del vídeo Así que queréis saber si han aprobado o han suspendido Natalia, ¿en serio estás durmiendo aún? Natalia Natalia ¡Cógela, que lleve! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Venga Natalia, tira! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Despertada! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Natalia, escúchame Mientras que nosotros Mira, mira Un kebab Enróllate, enróllate, enróllate ¡Enróllate! ¡Enróllate, nena! Ahí está, enróllate ¡Ahí está! ¡Ahora qué! ¡Adiós! ¿Qué queréis? ¿Qué pasa ahora? Pues que básicamente Nos tenemos que ir ya urgentemente Al colegio Por lo cual Tienes que ir a avisar a Unai ¡Corre a avisar a Unai! Tío, está súper dormida tu novia, eh Bueno, pues si me empieza a coger Absolutamente Yo voy a echarle la bronca a Ari Porque seguro Que no está ni preparada Pues La verdad que no sé Que libros tiene Unai Pero bueno Al menos me llevo la máxima agenda Para que se apunte los deberes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no estoy diciendo nada Me están diciendo Que algunos de vosotros Vais a repetir el curso Y sé que tú Estás dentro de esas personas, eh ¡No! Sí, no sé Es que no sé lo que te pasa ahora ¡Datelo! No sé lo que te pasa O sea, de repente Es como que has cambiado Totalmente tu forma de ser Antes ha sacado súper buenas notas Y ahora estás a punto de repetir el curso ¿O qué? ¡No! Tienes que ayudarme, papá ¡Adiós! Déjame, déjame, déjame salir Un segundo, por favor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Necesito que me ayudes ¿Cómo te voy a ayudar, Ari? Si tienes el examen en 10 minutos Y llegamos ya tarde al cole Que me ayudes al examen ¿Cómo te voy a ayudar al examen? Sí Mira, yo me pongo un pinganillo Y tú me vas diciendo las respuestas Pero, a ver, Ari Escúchame ¿Qué pinganillo? Ni qué pinganillo ¿Pero tú estás loca de la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Que somos súper espiras Como el libro de Arty y Max A ver, también podríamos Pues me llevo el móvil Y hacemos el llamada Que no vamos a hacer ni videollamada Ni nada Que te van a pillar Te van a expulsar del cole Me van a llamar a mí Vamos a tener problemas Y vas a repetir cursos Mejor que me expulsen Antes que quedarme Todo el maldito verano Haciendo deberes Es que, Ari, si te expulsan Igual vas a tener que quedarte Todo el verano Acción de deberes ¿What? Pues ¿Qué? ¿Ahora qué? Puedes ir a mi clase Sí Sí A ver, a ver ¿Cómo voy a ir yo a tu clase? Tú eres así Y yo soy así ¿Sabes? No Se me nota en la cara Que no tengo tu edad Da igual Te pones como un enanito Así A ver, Ari ¿Qué dices, tío? Sí ¿Tú quieres que yo me ponga al lado Tú y archivarte las cosas? Sí Sí ¿Qué tal? Bueno, mira Ves a prepararte la mochila Baja al coche, por favor Y ya está Por favor Vale, chavales ¿Cómo me voy a colar? Yo en una clase de Primero de la ESO A ver Por poder podrían Porque al final No sé Me visto como ellos Me siento en última fila Me pongo un poquito más así Y claro Pues a lo mejor lo podría hacer Bien, vamos a hacer lo siguiente Voy a preguntarle a Natalia ¿Qué es lo que opinan de este tema? ¿Si ayudamos o no? Ayudamos a Ari Absolutamente a todos Y vemos Porque a lo mejor hoy Tengo que colarme En un instituto ¡Qué locura! ¡Natalia, Natalia, Natalia! ¡No te vayas! ¡Natalia, Natalia! ¿A dónde vas? Ya, ya, ya Yo también voy al coche Escúchame ¿Qué te ha dicho una? ¿Has estudiado? Pues no Ari tampoco ha estudiado ¿Qué? ¿Cómo que tampoco ha estudiado? Pues no, no han estudiado Creo que absolutamente nadie ¿Qué hacemos? ¿No lo podemos llevar al colegio Si no han estudiado? La cosa es que me ha contado Como están en exámenes finales Que si suspende el examen Suspende el curso ¿Entonces van a repetir? Sí Y me ha propuesto Que yo me cuelen su clase En el examen Para ayudarle No, no, no Carta Pero tampoco puedo permitir Que repitan el curso ¿Sabes? O sea, a lo mejor se lo merecen Y hay que llevarlos a un internado Para que aprendan Que no Que no Que no pueden repetir cursos No sé cómo lo vamos a hacer Ya me vestiré de otra forma Yo que sé Me acortaré las piernas Para parecer un niño Pero algo tengo que hacer Para que no repitan curso Fuimos a llevar absolutamente Todos los niños al colegio Y nosotros aprovechamos Para quedarnos por ahí al lado Para colarnos En su clase Vale, más o menos Los niños ya han entrado al colegio Y ya estamos aquí con Guille Que se va a colar En clase Conmigo Venga un poquito de miedo De que se falle la profesora Aunque no sé cómo lo vamos a hacer Porque somos demasiado mayores Pero el caso es que justamente Ahí está El parking de los profes Y después estamos nosotros Que no sabemos Ni por dónde entrar Como veis Yo llevo una mochila Guille Que no lleva mochila Mira tío ¿Qué hago? No me he llevado ni la agenda Es que es tonto tío Por ahí están los niños Que llegan tarde Pues va tío Vamos a entrar ya Porque si no Vamos a empezar mal El día de hoy Si o si tenemos que ayudar A los niños A aprobar el examen Porque si no Van a repetir el curso Y ahí la vamos a cagar Al cien por cien Ya estamos entrando Vale Todo el mundo está en clase Y ya hemos llegado Tal vez Así que El primer error Mirad Creo que es aquella clase Porque esa chica parece así pequeña Oye Pues si se parece a Valeria Lo mejor Es que creo que es Valeria Vale Maximo Escuela Ya estamos en el examen A todo el mundo Calla Oye Está Oye Oye Cállate Estoy callada Lo que pasa es que se van a olvidar Los bolígrafos What Tengo un tío Si te has ido a un tío No ¿Qué? Ari Ari Son cinco Son cinco Sí Cámbiame Son cinco Tengo 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 Mi examen ¿Qué? Rápido Rápido Que viene el profe Una Una Dos 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 Chica Cállate Chica Dime Que está de espaldas El profe Se ha girado Se ha girado Se ha girado La campana Está sanando la campana No nos pueden pillar Vale No 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 Están dando todos los saltos Por el cual nosotros nos vamos a meter entre todos los niños Y nos vamos a simplemente a ir Guille Vente Sí Vale Guille 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Vamos a la segunda Piso Sí 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 Guille Guille Que creo que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Acabamos Digo la tercera clase Y acabamos de ayudar a los niños Como no nos han pillado Que locura Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal